Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos, además, ocupados y preocupados por la aplicación de la ecología en cualquiera de nuestros ambientes, sobre todo en el ambiente de trabajo, sobre todo en nuestros emprendimientos, en la construcción de nuestras propias máquinas financieras para poder surfear la inflación, dándole continuidad al tema de la ecología aplicada. Hacemos énfasis en el uso ecológico e inteligente del papel. Por cada kilo de papel y cartón que se recicla, evitamos la emisión en el vertedero de 900 gramos de CO2. Este detalle es muy importante. Debemos contribuir como seres humanos conscientes a mejorar las condiciones medioambientales. Es necesario reciclar el papel. Claro, hay limitaciones como las que tienen que ver con documentos confidenciales, documentación sanitaria u hospitalaria y otros documentos sensibles que, por supuesto, van a ser de difícil manejo bajo la modalidad de reciclaje. Así que, podemos pensar en la destrucción de ese tipo de documentos y utilizar esos desechos de una manera ecológica. Utilizando, por ejemplo, empresas especializadas que puedan reutilizar estos desechos. También debemos poner especial atención en el consumo de papel en una oficina. Fíjense en lo siguiente. Se manejan alrededor de 50 kilos de papel y cartón por cada trabajador al año. Resulta evidente la importancia que el reciclaje de papel y de cartón adquiere dentro de las estrategias de responsabilidad social de cualquier empresa o emprendimiento. Por eso, aplica la gerencia ecológica. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba gerenciatodos. Gracias. 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 Gracias.